Grupo de Oro Presenta Tenemos también casi más de un mes y medio Atrás de una audiencia con el secretario de Finanzas Porque hay muchos pagos que tenemos retrasados Hay desde abril Retrasos en pagos de titulación Hay desde abril retrasos en pagos de los estímulos A los trabajadores que están estudiando Hay retrasos en que no se ha cumplido el pago A los trabajadores que entraron al estímulo docente Al estímulo administrativo Y más nos preocupa que si no tenemos eso Imaginamos que para el cierre del año Pues tendremos problemas como en los últimos tres años Estamos hablando de más de 200 millones de pesos Y no tenemos ninguna respuesta a la autoridad Ni por parte de la autoridad del colegio de bachilleros Ni por parte del gobierno Ni por parte de Finanzas Insisto, reitero, tenemos semanas Venimos con un documento formal a solicitar Nosotros una audiencia con el secretario de Finanzas Yo personalmente en el evento de talentos de los jóvenes Le pedí la audiencia Cosa que hasta hoy No ha sucedido, puras vueltas y vueltas Evasivas y evasivas Y bueno, pues nos cansamos Y estamos preocupados por la falta de los pagos El dirigente del sindicato Informó que la protesta que se mantiene En la Secretaría de Finanzas y Administración Seguirá hasta que reciban una respuesta a su favor Por parte del gobierno Que no importa el tiempo que sea necesario Cabe mencionar que dicha manifestación Se lleva a cabo en paz y con tranquilidad Sin embargo, la carga vehicular Se mantiene en la avenida Ventura Puente y Acueducto Con imágenes de Daniel Gómez Agencia Cuadratin Gracias la radiación